hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error cuando nos aparece el modo picture in picture no funciona en tu xiaomi para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a configuración luego vamos a la parte de aplicaciones de allí vamos a darle donde dice administrar aplicaciones vamos a buscar la aplicación que nos está arrojando el error muchas veces puede pasar con youtube o cualquier o cualquier otra aplicación en mi caso a mí el error me lo provoca youtube así que empezó a buscar dicha voy a buscarlo vamos a seleccionar la aplicación que da el error luego le damos donde dice almacenamiento procedemos a darle donde dice caché y procedemos a darle donde dice limpiar datos luego le damos en limpiar caché le damos a aceptar reiniciamos el teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona si no te funciona de esta manera vamos a configuración luego vamos a aplicaciones administrar las aplicaciones buscamos la aplicación que está arrojando el error la seleccionamos le damos en almacenamiento luego le damos en limpiar datos y le vamos a proceder a darle donde dice borrar todos los datos luego le damos a aceptar y verán que el problema se solucione pero antes de ello te invito a reiniciar tu teléfono xiaomi para que los cambios se hagan correctamente